Ha crecido considerablemente la expectación, el interés por el caso Varginha, ocurrido el 20 de enero de 1996 en Varginha, en Brasil, donde supuestamente fueron capturados dos seres extraterrestres. La razón es que se dice que se van a dar a conocer imágenes, videos y fotografías. James Fox, un productor cinematográfico, anuncia un documental donde se van a presentar estas imágenes. Y un investigador, Pacachini, de Brasil, que ha estado muy cerca del caso, ha decidido hablar después de 26 años. Y nos dice que él ya vio las imágenes, que curiosamente se ajustan a imágenes que habríamos presentado nosotros, que nos habrían sido filtradas, para después tener que reconocer que fueron parte de un documental y que de ahí se tomaron las imágenes, que curiosamente son realmente exactas a la descripción de lo que habla Pacachini. Incluso uno se llega a preguntar, ¿no se tratará de las imágenes reales? ¿O realmente es una recreación donde no solamente se invirtieron grandes cantidades, sino se tenía los testimonios más certeros de todo lo que ocurrió ahí? Mire, se va a poner muy bueno, es lo único que le puedo decir. Vamos entonces a la primera parte de esta investigación. Hoy, en Tercer Milenio, realizaremos un análisis detallado en torno a los últimos acontecimientos relacionados al caso Varguiña, uno de los sucesos más importantes de toda la historia en la investigación ovni extraterrestre a nivel mundial. Los hechos que expondremos en los siguientes minutos pondrán de relieve que el día 20 de enero de 1996, una nave de origen extraterrestre y sus dos tripulantes fueron recuperados por el ejército brasileño después de que éste se estrellara al suroeste del estado de Minas Gerais, en la zona rural de la localidad de Varguiña. Vittorio Pacachini es un reconocido investigador de Brasil que, en aquellos primeros días del año de 1996, después de tener conocimiento de la caída de la nave, así como de la recuperación de los seres que la tripulaban, acudió inmediatamente a la zona durante varias semanas para realizar investigaciones muy profundas, en donde logró recopilar información que confirmaba la caída del objeto, y asimismo se encontró con diversos testigos de los eventos que también confirmaban que algo que no es de este mundo cayó en la localidad de Varguiña, no obstante los militares que estaban a cargo de la investigación y el encubrimiento de las evidencias lo obligaron a callar y a compartir el producto de sus investigaciones, después de 26 años de silencio finalmente se ha decidido a hablar con la autorización de los propios mandos militares que antes lo silenciaron, en el medio de comunicación quiz confirmó la existencia de material gráfico y habló claro de cómo la desclasificación del caso estaría a cargo del ejército fotos y videos de las criaturas, porque en la secuencia después de mirar pero les digo con absoluta certeza que sí, existen las fotos y los videos en manos de los militares ya me informaron y yo concuerdo que todo fue una estrategia militar nuestras fuerzas armadas son sensacionales tienen que cuidar a todo Brasil, no solo al Amazonas estoy aquí una vez más comprometiéndome enormemente con ellos existe un acuerdo si van a desclasificar o no, será un medio militar el que lo haga ¿ok? caballeros, yo les diría que lo que está en sus manos ya lo sabemos ya lo sabemos, ¿ves? que son de otro mundo, ¿no? pero te diría que no tengas la más mínima sombra de duda que ya sé desde 2012, ¿está bien? eso es lo que las chicas informaron es lo que los otros soldados reportaron es lo que la señorita Teresinha Clef reportó ¿ok? los militares decidirán que estos grandes guerreros nuestros decidirán ¿cuándo será el momento para que hagan público si entienden que ese será el caso? en el medio de comunicación RCL Vittorio Pacacchini habló con mayor detalle de cómo él personalmente confirmó que pudo observar un video en el que se aprecia a uno de los dos seres que fueron capturados en el interior de una caja y rodeado por una red el ser estaría vivo y asimismo señaló que el otro habría perdido la vida la narración que escucharemos directamente del investigador coincide plenamente con los detalles de la recreación del caso en el documental que fue presentado en el programa Cuarto Milenio en el año 2013 el ser coincide con la descripción de Vittorio Pacacchini ¿se tratará acaso de una casualidad? Vittorio Pacacchini relató cómo fue que los militares le habrían dado acceso a esta grabación en video del ser te van a mostrar ese video pero no podrás hacerle una copia por razones obvias sabía que no sería fácil tenerlo no les pedí que se quedaran con una copia pero ese fue el trato con quienes grabaron el video tuvo acceso a él nos reunimos y ahí lo tienes 35 segundos la descripción de la criatura es la misma que dieron las chicas y la señora Teresina Clep y la misma que dieron los testigos militares que capturaron y transportaron a las criaturas desde el sur del estado de Minas Gerais a la ciudad de Campinas les diré que me las arreglé para ver el video que muestra una criatura que parecía estar muy débil ¿entonces estaba vivo? estaba viva pero muy débil yo diría que como lo comenté a Joao Marcelo y a Marco Leal posiblemente estaba cercana a la muerte lo que sugiere que fue la criatura que fue capturada viva a las 10 de la mañana cuando los bomberos fueron a un barranco del barrio de Yardimandere y capturaron a la criatura usando una red del mismo tipo del que se usa para capturar a perros callejeros y esta criatura se fue viva de barguiña la pusieron en una caja de madera de un metro cuadrado y seguía envuelta en una red y la cubrieron con una lona colocaron esta caja en un camión del ejército como esos camiones cubiertos con lona que usan para transportar tropas y cargas y la criatura emitía ruidos sonaba como una abeja entonces esta criatura salió viva de barguiña como ya sabemos y luego hablaremos de esto la segunda criatura capturada después salió muerta del hospital humanitas siga con nosotros que ya volvemos con más del caso barguiña la confirmación de seres extraterrestres en nuestro mundo ahora escuchemos a james fox un investigador amigo personal a quien le tengo un gran respeto porque es un hombre honesto y además capaz y ha presentado casos hay pues investigaciones documentales de él extraordinarios a través de los tiempos escuchemos que fue lo que nos dijo el caso barguiña conocido también como el roswell brasileño ocurrió el sábado 20 de enero de 1996 a las 3.30 de la tarde en la pequeña localidad de barguiña perteneciente al estado de minas gerais a la hora citada decenas de testigos observaron claramente como un extraño objeto proveniente del cielo se precipitaba en las afueras de esta localidad quedando como sobrevivientes dos seres de origen extraterrestre que al parecer huyeron del punto del accidente y posteriormente fueron capturados la historia señala que uno fue atrapado por el agrupamiento de bomberos de la 13ª compañía de esta localidad quienes habían acudido a la zona del impacto ante las insistentes llamadas de los pobladores quienes reportaban que algo extraño había caído en la zona rural de barguiña el ser quedó atrapado en una red y los bomberos lo trasladaron a la universidad de campinas y posteriormente entregado al ejército de brasil más tarde ese mismo día tres niñas liliana silva de 16 años su hermana valquiria de 14 y una amiga de ambas katy andrade de 22 descendían de un camino lateral después de dar un paseo repentinamente liliana volteó al escuchar un ruido y observó una criatura extraña con una gran cabeza con tres protuberancias en la cabeza y lo que parecía una piel viscosa que se encontraba a unos 7 metros de su posición pegada a un muro que separaba un lote baldío de un taller mecánico las tres adolescentes que se volvieron célebres en brasil relataron en diversas ocasiones a la prensa que la criatura estaba agachada en posición fetal con los brazos metidos en medio de sus piernas que lo primero que vieron fueron sus ojos enormes y rojos señalando que no se trataba de un animal esta criatura hizo un leve movimiento con la cabeza para mirarlas y emitió un sonido que fue descrito como el de las abejas esto motivó que salieran corriendo espantadas y gritando hacia sus domicilios la investigación señala que tras un fuerte operativo ese 20 de enero los militares lograron capturar este segundo ser y lo trasladaron al hospital general humanitas atraído por esta fascinante historia el investigador y productor norteamericano james fox ha presentado en días recientes su documental moment of contact the roswell of brazil en donde expone los detalles de la más completa investigación que ha sido realizada en torno a este hecho histórico en 1996 la gente de varguiña en brasil se convirtieron en testigos de un evento ovni que podría cambiar nuestras vidas para siempre finalmente los hechos serán revelados de varguiña de varguiña que se considera el secreto de los militares de brasil dos seres extraterrestres fueron capturados después posteriormente fueron llevados para el hospital en aquel local yo vi el rastro de la criatura del pé fue donde él dijo que lo vi era una cosa sobrenatural este año marco de chérez se ha capturado a esta criatura en sus manos se confirma que su hermano estaba de servicio en aquel día 20 confirma este es un nivel de confirmación que solo un handful de personas en este planeta tienen para conocer más de este documental James Fox concedió una entrevista exclusiva al periodista Jaime Maussan en donde habló de los detalles de esta importante investigación James Fox has atraído la atención mundial alrededor de tu última investigación en el caso de varguiña ¿por qué toda la gente en el mundo digo hay tantos investigadores están tan entusiasmados con tu trabajo en esta última investigación te voy a responder a eso diciendo que creo que es uno de los casos de supuestos choques de ovnis más extraordinarios en la historia moderna creo que Roswell palidece en comparación por la falta de testigos visuales directos tenemos unos cuantos del caso de Roswell pero para el incidente de varguiña de 1996 tenemos gente de todo el pueblo de varguiña que testificaron algún aspecto de esta historia ya sea el bloqueo militar o las mujeres que vieron a una criatura viva de dos a tres metros gente en el lugar del choque los médicos que trabajaron con las criaturas los médicos que trabajaron en la oficina de los militares y murieron toda esta gente está saliendo y hablando de sus experiencias es una historia muy convincente para esta historia fuiste hasta allá y parece que encontraste la manera de obtener las evidencias que nadie más pudo conseguir antes de ti hay muchos investigadores brasileños que han tenido los pies bien plantados en la tierra por 15, 18 o 20 años algunos de los investigadores brasileños como Pacachini y Uber Yara y Claudio Cobo desde 1996 pero no solo ha sido el documental se tardó un año en ser filmado y producido pero es el resultado de 18 años de investigaciones de campo en Brasil encontrar a los testigos ha sido un reto enorme encontrarlos y animarlos a hablar sobre esto fue un reto aún más difícil no hubo una sola persona de las que participaron en cámara con quien no nos hayamos tardado años en negociar y animarlos a salir a la luz siga con nosotros que ya volvemos con más de la entrevista que concedió el investigador y productor James Fox a Tercer Milenio donde narra los detalles de su investigación alrededor del caso Varguiña ahora vamos a la tercera parte a las conclusiones de este caso extraordinario extraordinario tan importante como Roswell y que ahora se está abriendo a partir de lo que ha ocurrido en Brasil en los últimos meses finalmente los militares han decidido abrir pues estas evidencias extraordinario y podría ser el primer paso hacia el reconocimiento formal a nivel mundial de que estos seres están aquí y que a veces se estrellan y que ha habido casos donde se han recuperado cuerpos extraterrestres Continuamos con la entrevista que concedió el investigador y productor James Fox a Tercer Milenio donde narra los detalles de su investigación alrededor del caso Varguiña Luego pudiste obtener estas evidencias Pacachini nos dijo que estamos listos para ver algunas de las evidencias más extraordinarias como son videos y fotografías de estas criaturas Esta es la primera vez en la historia del caso que hemos tenido testimonios directos de los testigos describiendo exactamente lo que está en el video de evidencia y que también saben dónde es a estas alturas ya sólo es cuestión de persuadir a quienes tienen esa evidencia y lo hagan público y ya sea que lo hagan anónimamente o pongan su cara ahí el tiempo dirá Pacachini dice que los militares son quienes darán a conocer esta información este video ¿es verdad? ¿los presentarás tú también? estamos haciendo todo en nuestro poder para tener acceso y tener estas evidencias en videos y fotografías y darlas a conocer todo en nuestro poder sólo porque encontraste algo o porque viste algo o porque ubicaste algo no significa que sea necesariamente más fácil darlo a conocer no es imposible y tenemos nuevos testigos que están hablando por primera vez y creo que este documental Moment of Contact ayuda bastante a nuestros esfuerzos ¿has visto estas evidencias? no, pero hablé con tres personas que las vieron ¿qué te dijeron? acaban de publicar un artículo ahora mismo en el New York Post escrito por Michael Schellenberger y es muy importante que tu audiencia lea ese artículo porque da detalles vívidos directamente de la gente que lo vio y sabe lo que hay dentro hay una criatura viva de acuerdo a la gente que lo vio dura unos 35 segundos estaban en una especie de oficina con militares la gente manipulando a la criatura con guantes y cubrebocas equipo protector la criatura estaba débil y endeble no podía responder cuando le ofrecían agua o alimento parecía que estaba sufriendo muy significativamente esto de acuerdo con el testigo directo Pacachini quien ya vio los videos y te aseguro que Pacachini está en posición de haber visto esos videos el nivel de la investigación realizada por James Fox del caso Varguiña arrojará luz sobre uno de los eventos más importantes de la presencia ovni extraterrestre en nuestro mundo y se convertirá en un pilar fundamental a nivel global en el reconocimiento de esta realidad que culminará con el intercambio de comunicación con los visitantes Usted puede acceder al documental Moment of Contact The Roswell of Brazil a través de las siguientes plataformas iTunes Amazon Hulu Vimeo Pandango y Google Play En los últimos meses nuestro planeta ha experimentado catástrofes que son tan solo el inicio de lo que está por ocurrir debido al calentamiento global ¿Hasta dónde vamos a llegar qué tanto nos depara el futuro? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Aparentemente no tan grave como se había dicho pero más grave de lo que está sucediendo el día de hoy Usted no se lo puede perder no le puede dar la vuelta a la cara no puede escabullirse de este tema En la última hora le presentaremos pues el futuro de este planeta